Hola, yo soy Eche de Estada Y estoy aquí durmiendo con mi nueva hermanita Es muy bonita y blanca Y yo ya le he dicho muchas veces a mi papi Que no me grabe cuando estoy dormida Porque me da pena, saco la lengua Pero nunca me hace caso Es un poco desgraciado Eso sí, lo amo mucho Que ya no, que ya no me grabes Vas a ver, me voy a hacer popo en tus zapatos Como ustedes pueden notar, hago trucos Me hago el muerto y me levanto y corro No es cierto, me respare la verdad Me gusta jugar con mi hermanita Ay, ay, le salió el lobo Pero no me importa, soy más fuerte que ella Me acuesto, la castigo con el látigo de mi indiferencia Y zapas corro por ella Qué bonitos juegos Lo que sí, tengo que aceptar Que ella es más rápida que yo Ya que estoy cansando en mi lengua lo comprueba Yo que te espero acostada Nada más sacarlo en mi alma Voy por ti Ándale, ándale Ya casi me recupero Ándale, ándale En cualquier momento que encuentro Me acuesto para reposar Pero yo no quiero aceptar Que ella es más rápida que yo Yo soy más rápida y fuerte Voy a dejar que se canse tantito Órale, córrele, córrele, córrele Cánzate y luego te alcanzo ya Corre, 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 corre Ay, mojón Se las puse en cámara Para que le vean el ojote a mi hermana Tú cánsate, sonza Y ahorita que agarré energía Vas a ver, vas a ver Estoy reflexionando Si tomo agua de la beca O no tomo agua de la beca Pero siempre sí tomo agua de la beca Venga, semana Hidrátate No te vayas a cansar de más Y luego te doy un patatús Qué rica está esta agua Vean, para que salga en el agua Mi hermana, yo soy como Es un ídolo de mi hermana Pero ten cuidado, hermanita No te vayas a caer Ten cuidado Ten mucho cuidado, hermana Hazte patas Hazte patas Eso, eso Quédate ahí atrás Ya tomaste agua Y si te caes no sabes nadar Y te puedes caer Y también Primero la seguridad Yo seguiré tomando un ratito más agua Vamos Cuidado, cuidado Ay, lo bueno que está mi papá Para salvarte Ay, qué miedo Qué susto Están bien, hermanita Sacúdete Sacúdete Te amo mucho, hermanita Me hiciste sufrir Pensé que te iba a pasar algo Adiós Nos vemos muy pronto En el show de Chávezada Bye